Bien amigos, ¿cómo están? Ahora retomamos nuestra transmisión. Nos encontramos en el puerto de Chancay, a la altura del Muelle Viejo. Se está realizando un operativo por parte del municipio distrital de Chancay. Está dando declaraciones. La gente de fiscalización, abrile las casas, vamos a escuchar lo que nos comentan. Para que la gente entienda qué es lo que está permitido y qué es lo que no está permitido o realizado. Las playas están cerradas para las zonas de la arena, las zonas del mar, las zonas de descanso. La excepción es para el tema del deporte, como es el surf, también está exceptuado la pesca artesanal. Como ustedes pueden ver, la zona del lado derecho se mantiene limpia. Pero esta zona de acá sí se está permitiendo el ingreso porque nosotros en el distrito de Chancay tenemos lo que es la pesca artesanal. Hemos visto, por ejemplo, también unas unidades que están recorriendo la playa. Creo que si no me equivoco son estos areneros. ¿Está permitido eso? No, no está permitida esa actividad. Por eso también se les está exhortando a que se retire. Desde muy temprano, como les repito, la Policía Nacional del Perú, a través de la Comisaría de Chancay, nos está apoyando con la presencia de los policías. Asimismo, también la unidad de serenazgo con su unidad móvil y con el personal también está haciendo el retiro de las personas. ¿Este actividad va a realizarse en todas las playas del litoral chancayano o solamente en algunas? No, en todas las playas de nuestro distrito se va a desarrollar esa actividad el día de hoy, el día de mañana, sábado y domingo. Estamos viendo en la parte del bulevar de aquí del puerto de Chancay, madres de familias están viviendo con sus niños. ¿Ellos están permitidos de estar en esa zona? En las zonas de malecones, miradores, está permitido. Lo que no está permitido son la aglomeración de personas. Entonces, también estamos incidiendo en esa parte de que respeten su distanciamiento social, que tengan el uso correcto de las mascarillas y que no haya aglomeración, ni que también consuman alimentos en la vía pública. ¿Hasta cuándo va a durar este estado de emergencia en el tema de playas? Bueno, el Decreto Supremo 206 ha estipulado que hasta el 17 de enero. Hasta el 17 de enero, después, ¿podría plantear una ordenación municipal para seguir prohibiendo el tránsito de personas y vehículos en la playa de Chancay? Creo que el mismo gobierno central se promocionará, ya que las cifras han aumentado y creo yo que el gobierno central está tomando cartas en el asunto y haciendo las reacciones que establece. ¿Cuál ha sido la reacción de los bañistas que han venido a la playa del puerto de Chancay? Bueno, se han sentido un poco incómodos, unas personas se han alterado, otras se han comprendido, pero le hemos explicado, le hemos exhortado que no pueden estar en las zonas de la arena y tampoco en las zonas del mar. En el tema de personas que vienen alivando licor también a veces, el área de fiscalización y la Policía Nacional, ¿de quién fue el matrimonio? Bueno, está prohibido consumir bebidas alcohólicas en las zonas de la playa o en la vía pública. Tenemos la ordenanza 6-2019 que lo establece como una sanción. Nosotros estamos presidiendo a hacer el decomiso, pero hoy día por la mañana no hemos encontrado ninguna persona bebiendo licor. ¿La recomendación al público de Chancay y los turistas que vienen también para, por un momento, no puedan utilizar las playas? Bueno, que sobre todo que les exhorto a las personas que el país está viviendo o está existiendo una alza de cifras de pacientes COVID, entonces hay que cuidarnos, hay que protegernos y que en las zonas de las playas hay restricciones, entonces hay que respetarlas, ya que la unidad de fiscalización con el apoyo de la unidad de serenaje y con la Policía Nacional las está haciendo respetar. Amigos, declaraciones de la gerenda, Gabriel de las Casas, del área de fiscalización y control municipal, quienes, como ya escucharon, amigos, está prohibido, está restringido el acceso a lo que es la arena y la playa aquí en el puerto de Chancay y también las distintas arterias de las playas que hay aquí en el distrito de Chancay. Para ello se viene contando con lo que es apoyo del personal policial, quienes están resguardando la zona y solo está permitido lo que es el tema del deporte y la pesca. Como pueden observar, a esta hora hay surfistas practicando este deporte. Chancay se ha caracterizado por esta situación de los surfistas y también de los pescadores. Ellos sí viene siendo permitido y también que realicen caminatas en todo lo que es la verma de aquí. Con lo que respecta al ingreso a las playas, está restringido el acceso al mar y a la arena. Es la información que queremos compartir con todos ustedes a esta hora para que tomen las medidas del caso. Cabe también resaltar y mencionar las personas que vengan a esta zona y estén libando. Bueno, también van a pasar por el decomiso de estas bebidas alcohólicas y el personal de la policía tiene orden estricta de poder hacer el uso de la fuerza para detener a las personas que hagan caso omiso de estas recomendaciones, sobre todo por encontrarnos en época de pandemia. Esta medida ha sido tomada por el Estado hasta el 17 de enero y es de este modo como personal del municipio digital de Chancay va a continuar realizando el patrullaje respectivo, haciendo que se respete esta medida tomada por el Estado de no ingresar a la playa. Sin embargo, como pueden observar, a esta hora la playa luce tranquila. Estamos jueves recién. Los fines de semana siempre es que se presenta gran aglomeración de las personas, pero está además mencionarles lo que acaba de ya comunicar la encargada de fiscalización, abrirla de las casas, ella ha indicado que se continuará este patrullaje. Así que a todas las personas que habrían pensado poder venir a la playa a pasar aunque sea un momento, pues no, Chancay ha tomado estas medidas y están haciendo respetar con apoyo de la policía todo lo que establece esta restricción al acceso a la playa dictaminado por el Estado. Amigos, es la información a esta hora desde el puerto de Chancay, donde todo está totalmente calmado, ¿no? Y las personas han comprendido que estamos a puertas de un rebrote, de una segunda ola y por ello que tienen que acatar las medidas que vienen tomando las distintas entidades públicas. para bien de resguardar la seguridad de la población. Regresamos nosotros en cualquier momento con mayor información. Adelante en estudios. Regresamos nosotros en estudios. Regresamos nosotros en estudios. Regresamos nosotros en estudios. Regresamos nosotros en estudios.